¿Nos mandó Jesús a luchar por cambiar la cultura? ¿O cómo nos llamó Jesús a cambiar la cultura en la que vimos? ¿Quieres saber cómo Jesús nos mandó a hacer tal cosa? Ve este video. ¿Quieres saber cómo Jesús nos mandó a cambiar la cultura? Esto usualmente quiere decir que no viviremos como antes vivíamos, o sea, que seremos contraculturales. No podemos, por lo tanto, hacer caso a aquellos que dicen que no somos llamados a cambiar la cultura. Jesús vino a cambiar la cultura no solo por medio de su mensaje, pero como veremos, también por medio de sus hechos. Nosotros como discípulos de Jesús tenemos de seguir el ejemplo de Jesús. A continuación veremos seis áreas que Jesús cambió en su sociedad por medio de su predicación y hechos. Estos cambios impactaron al mundo antiguo, demostrando la diferencia y superioridad de la ética cristiana. El día de hoy causamos de esos cambios en nuestra sociedad, aunque hay secciones que quieren regresar a las costumbres antiguas, a una cultura precristiana y muchos cristianos nos encontramos de nuevo luchando contra la cultura pagana y el mensaje cristiano. De nuevo marca la diferencia por su mensaje y su ética. Empecemos con los niños. En el mundo antiguo se dejaba rutinariamente que los niños murieran por exposición, particularmente si eran de género equivocado. Puedes adivinar a cuál género me estoy refiriendo. A menudo eran vendidos como esclavos. El trato y las enseñanzas de Jesús sobre los niños llevaron a prohibir tales prácticas y dieron paso a instituciones como los orfanatos y los padrinos. Un heredito noruego llamado Baque escribió un estudio sobre este impacto titulado simplemente Cuando los niños se convirtieron en personas. El nacimiento de la infancia en el cristianismo primitivo. Jesús dijo, Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reno de los cielos. Mateo 19.14, Marcos 10.14, Lucas 18.16 Por lo visto, los primeros discípulos y la iglesia primitiva se tomaron estas palabras literalmente y no como hoy se entiende una alegoría. Segundo, educación. El amor por el aprendizaje condujo a los monasterios, que se convirtieron en la cuna de los gremios académicos. Universidades como Cambridge, Oxford y Harvard comenzaron como esfuerzos inspirados por Jesús para amar a Dios con toda la mente. La primera legislación para financiar públicamente la educación en las colonias norteamericanas se llamó The All Deluter Satan Act bajo la noción de que Dios no quiere que ningún niño sea ignorante. El mundo antiguo amaba la educación, pero tendía a reservarla para la élite. La noción de que cada niño tenía la imagen de Dios ayudó a impulsar el movimiento hacia la alfabetización universal. Y no solo nos encontramos que los niños son vistos como dignos de ser educados, también vemos a Jesús aceptando a mujeres entre sus discípulos. Veamos un ejemplo de esto, Lucas 10.38 Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo Señor, no te importa que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayudes. Respondiendo, el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no se le será quitada. Esto es muy diferente a lo que leemos en el Talmud de Jerusalén por el año 500 después de Cristo, que señala la opinión de Eliezer Benjicarnos. La sabiduría de las mujeres está únicamente en el uso. Agregó, las palabras de la Torá deben quemarse en lugar de confiarse a las mujeres. Compasión Jesús tenía una preocupación universal por los que sufrían que trascendía las reglas del mundo antiguo. Su compasión por los pobres y los enfermos condujo a instituciones para leprosos el comienzo de los hospitales modernos. Y el concilio de Nicea decretó que donde existiera una catedral debía haber un hospicio, un lugar de atención a los enfermos y pobres. Por eso, aún hoy los hospitales tienen nombres como Buen Samaritano, Buen Pastor o San Antonio. Fueron las primeras instituciones benéficas voluntarias del mundo y estas fueron cristianas. En lo personal me llama la atención que se nos ha dicho una y otra vez que Jesús hacía sus milagros para enseñar de su deidad o para cumplir profecías. Pero estas facetas de los milagros de Jesús son muy restringidas y mecánicas. En Marcos 1.40-41 leemos Otros ejemplos entre muchos están en Marcos 6.34 Humildad Humildad El mundo antiguo honraba muchas virtudes como el coraje y la sabiduría, pero no la humildad, que la miraba como una debilidad. La gente generalmente se dividía en primera clase y el resto, en economía. El rango debe ser preservado, dijo Cicerón. Cada uno de los 99% original era una personis mediocribus, o sea que no valían nada. Plutarco escribió un libro de autoayuda que podría romper las listas de los más vendidos en nuestros días. ¿Cómo elogiarse a sí mismo de manera inofensiva? La vida de Jesús como un siervo que lava los pies, Juan 13, versículos 4 al 10 Eventualmente conduciría a la adopción de la humildad como una virtud ampliamente admirada. El historiador John Dixon escribe Es poco probable que alguno de nosotros aspire a esta virtud si no fuera por el impacto histórico de su crucifixión. Nuestra cultura sigue siendo cruciforme mucho después de que dejó de ser cristiana. El perdón En el mundo antiguo, la virtud significaba recompensar a tus amigos y castigar a tus enemigos. Conan el bárbaro en realidad estaba parafraseando a Genghis Khan en su famosa respuesta a la pregunta ¿Qué es lo mejor en la vida? Una idea alternativa vino de Galilea. Lo mejor en la vida es amar a tus enemigos y verlos reconciliarse contigo. Mateo 5.43 dice Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y luego en su crucifixión oímos a Jesús decir esto, Lucas 23.33 Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Reforma humanitaria Jesús tenía una forma de defender a los excluidos que a menudo irritaba a los que estaban en el poder. Su inclusión de mujeres condujo a una comunidad a la que acudían las mujeres en cantidades desproporcionadas. Esa era una de las características o de las críticas de por qué el cristianismo era ilegítimo por ser formado en su mayoría por mujeres, esclavos y aquellos que no encajaban en la cultura predominante. Los esclavos, un tercio de la población antiguas, podían deambular por la comunidad de una iglesia y hacer que un dueño de esclavos les lavara los pies en lugar de golpearlos. Un texto antiguo instruía a los obispos a no interrumpir el culto para saludar a un asistente rico, sino a sentarse en el suelo para dar la bienvenida a los pobres. El apóstol Pablo dijo, ya no hay judío, ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Galatas 3.28 Tomás Cajío escribió que esta fue la primera declaración de igualitarismo en la literatura humana. Jesús en una de sus discusiones con los ancianos y sacerdotes en el templo le dijo en Mateo 21.31.32 En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. También les dijo Jesús en Mateo 8.11.12 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Estas seis reformas a la cultura y pensar de la época de Jesús nos debe de dar la pauta de como discípulos de él debemos seguir su ejemplo y continuar transformando el mundo a nuestro alrededor. No sólo por el poder del evangelio que está en la predicación, pero como Jesús también en nuestra forma de vivir y acciones que hacemos en medio de la sociedad en la que vivimos, sea haciendo obras de caridad o demandando justicia para aquellos que son marginados por los poderosos de nuestra cultura. Haciendo tales cosas, demostramos un poco el mundo nuevo que esperamos. Y esto también es un testimonio para que otros vean a los pies de Cristo. Si te ha gustado este video, si te ha edificado, te pido que me des un like, que te suscribas al canal y que dejes tu comentario en la caja de los comentarios abajo. También en las notas del video podrás ver cómo contactarte conmigo, como también cómo apoyar este ministerio por medio de PayPal o por medio de Patreon. Si quieres, también puedes darme un super thanks, que es una aportación al finalizar este video. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.